Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Calentro RD con un servidor Pedro Rosario. En el día de hoy sucedió algo un poquito desagradable por decirlo así. Sucede que en el Yankee Stadium vienen atacando a la superestrella, la cara del Béisbol Fernando Tatis Jr., los fanáticos y hasta muchos peloteros del equipo de los mulos del Bronx. Fernando Tatis Jr. ha seguido demostrando señores, por lo que yo digo, que él sigue siendo la cara de este deporte a pesar de haberse equivocado. Utilizó sustancias prohibidas por la oficina de la MLB, pero aún así donde quiera que va este muchacho, este joven, sigue dejando huellas en todo el sentido de las palabras. Algunas negativas en algunos fanáticos del equipo contrario, otras positivas en la juventud, los niños, los padres, los abuelitos, porque Fernando Tatis Jr. ha asediado por la prensa, los fanáticos, los niños, donde quiera que va. Todos quieren tirarse una foto con él. Muchos lo atacan, le gritan improperios, pero él sigue siendo una figura clave en este deporte. En el día de hoy, en un juego entre los Yankees de Nueva York y los padres de San Diego, sucedió algo desagradable. El catcher del equipo neoyorquino quiso atrapar a Fernando Tatis Jr. y este tuvo un encontronazo con el primera base del equipo de los mulos de Ron Anthony Rizzo, el cual fue destastroso, un desastre y desagradablemente Rizzo salió perdiendo. Hubo un choque entre ambos jugadores y esto trajo hasta empujones de parte de Rizzo hasta Fernando Tatis Jr. Lo cual desató muchas y muchos comentarios negativos, ¿verdad? De ambas partes. Los de los fanáticos de los Yankees, los de los fanáticos de los padres de San Diego, por el empujón de Rizzo a Fernando Tatis Jr. En esa jugada, el primera base de los Yankees sale lesionado y aquí te lo vamos a decir. Vamos a cortar un pequeño pedacito. Les pido a todos que entiendan que esto tiene copyright, que sepan que tienen derechos de autor, porque nosotros damos la noticia y traemos y queremos compartirla con ustedes. Para que, ¿verdad? Podamos ver las cosas como suceden. Hay muchas personas que me escriben, ponen comentarios negativos, ¿verdad? Pero recuerden que yo no tengo derecho de autor de estas cosas. Nosotros aquí buscamos las noticias donde están. Las damos tal y como salen de los equipos de las grandes ligas, de la oficina del comisionado, de los propios peloteros, de la MLB, de esas cosas. Todos esos comunicados de prensa que salen día a día, minuto a minuto, es de donde nosotros sacamos la información. Le damos siempre la fuente a ustedes y tratamos de hacerle cortecito de acuerdo a cómo la plataforma de YouTube no los permite a nosotros. No tenemos derecho de autor. Así que por favor entiendan. Dicho esto, señores, también lamentable, ¿verdad? Porque los Yankees pierden a su primera base en esta terrible, ¿verdad? Acidente, vamos a decirlo así. Y también el equipo de los Yankees de Nueva York se lesionarán a un campo corto según señores Mock Draft de Athletic. Así es. Dicho esto, ya que fue un poquito larga la introducción, porque para mí fue triste para el equipo de los Yankees de Nueva York y también una controversia debido al empujón que recibió Fernando Tatis Jr. de parte de Anthony Rizzo. Nosotros vamos a compartir esto, pero señores, recuerden que primero que todo, siempre primero que todo, hay que darle las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda día tras día de estar aquí junto a todos ustedes, la familia, mi familia, tu familia de Béisbol Caliente Red. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones. Recuerden cuando vayan a comprar en Amazon.com hay una tienda. J-Y-A-Rosario-L-L-C en Amazon.com. J-Y-A-Rosario-L-L-C de Amazon.com. Bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. Si quieres seguir comprando en eBay, hay una sola tienda, una sola grandota que vende cosas nuevas y usadas. Diamond Dio 7. Diamond Dio 7, la grande de eBay, que al igual que J-Y-A-Rosario-L-L-C de Amazon.com. Siempre le dan las gracias a Dios por tantas bendiciones. Y dicho esto, vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, señores. Los Yankees de Nueva York se les sonarán. Van a seleccionar a un campo corto según Mock Draft de Atleti. Eso harán los mulos del Bron. Todavía faltan seis semanas para que se realice el draft del 2023. Esto es de la MLB. Pero ya los analistas de las grandes ligas están haciendo su pronóstico sobre cuáles serán las primeras selecciones de los Yankees. Señores, y dirían ustedes, pero en el draft los Yankees se lesionan a campo corto. Pero ¿por qué? Si tienen a Anthony Ball y tienen a Oswald Peraza por ahí. Dos superestrellas, dos jovencitos que tienen estampa de llegar y hacer su trabajo en las grandes ligas. Pues estos son los analistas y nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que dicen ellos. Pues los Yankees de Nueva York elegirán en el turno 26 del orden dispuesto en la MLB la lotería de diciembre pasado. Y ya hay una idea de cuál será el nombre del seleccionado. En los últimos años, la organización del Bron ha escogido a campos cortos en su primera selección como Anthony Ball en el draft del 2019 y a Trisit Switney en el año 2021. Y esta vez también van por un torpedero. Al menos así lo han anunciado Keith Lowe, analista de Athletic, que tras su simulación del draft asegura que los Yankees de Nueva York tienen en la mira a Sammy Estafura. Según él, ya tienen en la mira a este pelotero. Estafura es un hombre, un joven verdad, de 19 años de edad de la escuela secundaria Walter Panas, ubicada en Cortland, New York, en el condado de Westchester. Bueno, ahí están los mulos del Bron, señores. No ha dado pistas sobre si optará por convertirse en profesional o aceptará una beca para la universidad. Pero es muy probable que sea elegido del club del Bronx. Ahí está el muchachito, señores, en la mila de los muros del Bronx. Están acechándolo. Tampoco se sabe si es seguidor de los Yankees o de los Mets, pero eso da igual. No tiene que ver de dónde sea. Los Yankees lo están acechando. El reporte del joven Estafura muestra que también juega en la segunda base y que tiene velocidad en las manos y en la carrera y algo de poder en el bate. Si los Yankees de Nueva York no lo toman, puede ir por otro campo corto. George Lombard, Junior, el primera base y pitcher. También Bryce, el Dredgy o el lanzador zurdo Thomas White. Ahí están las caras del béisbol, futuras estrellas a las que los Yankees de Nueva York le están poniendo el ojo para el draft de este 2023. Ahí están los muros del Bronx haciendo de la suya. Y hablando del equipo ahí en esa misma línea, señores, un hecho lamentable. Donde hubo un encontronazo entre el dominicano Fernando Tatis, Junior y el primera base de los muros del Bronx Anthony Rizzo. Donde hubo hasta empujón, señores, de parte de Rizzo hacia el niño Fernando Tatis, Junior. Y nosotros, como les dije anteriormente, vamos a ponerle luego de esta entrega un pedacito de ese cortecito, verdad? Ese videíto ahí, siempre y cuando la plataforma de YouTube no los permita. Recuerden que a veces uno le pone videíto y ese tipo de cosas y YouTube, pues uno tiene que eliminarlo si quiere dejar su contenido arriba. Así que recuerden, por motivo de derecho de autor y respeto a nosotros, verdad? A dicha leyes que tiene YouTube, pues no podemos utilizar algo que no sea aceptado. Así nosotros le vamos a comentar a ustedes qué pasó. Bueno, Anthony Rizzo se lesiona tras hacer a O en primera base al dominicano Fernando Tatis, Junior. Los Yankees de Nueva York prendieron las alarmas en el día de hoy en el juego entre los padres de San Diego. Al ver como su primera base super estrella, Anthony Rizzo se lesionó tras hacer a O al dominicano Fernando Tatis, Junior en el sexto inning. Rizzo salió del partido con una aparente lesión en la mano tras tocar a Fernando Tatis, Junior en una jugada desafortunada en la que el inicialista, el receptor Cayo y Gacioca sorprendieron a jardineros del equipo de los padres de San Diego, que tomó mucho terreno en la primera base. Los trainers del equipo de los Yankees de Nueva York atendieron de inmediato a Rizzo, quien entró al partido del domingo con nada más y nada menos que .304 de averaje. Muy bueno, muy bueno para Anthony Rizzo. Rizzo, 11 honrones, señores, y 32 carreras empujadas en 53 partidos. Así que él está haciendo muy buen trabajo y perder a este hombre a esta altura de juego para el equipo de los mulos del bronce sería un desastre total. Así que vamos a pedirle a Dios que no sea así y por eso dicen que se prendieron las alarmas allá en el equipo de los mulos del bronce. Rizzo ha sido uno de los mejores bateadores de los Yankees en este 2023 y podrá ser una dura baja en el line-up del manager Aaron Boone. En caso de ser colocado en la lista de lesionado, así sería, señores. El primera base pactó por los próximos dos años con los Yankees, firmando un contrato por 40 millones de dólares con una opción del club para el 2025 de 17 millones. Que de seguir así y estar saludable, estamos seguros que los Yankees la van a aceptar. Al fin del día estamos donde realmente queríamos estar. Trataremos de ganar una serie mundial. De eso se trata. Y lo mejor que puedes pedir como jugador es estar en el equipo que compite para ganar el último juego de la post-temporada. Ahora dijo Rizzo al firmar ese acuerdo con el equipo de los Yankees de Nueva York el año pasado. Este fue un contrato de dos temporadas, como dije anteriormente, que le asegura a él, pues 40 millones. 20 para este año, 20 para el próximo y luego para el 2025 hay pues una opción del club de 17 millones de dólares. O sea, que el contrato de Anthony Rizzo podría llegar a 57 millones de dólares por tres temporadas con los mulos del Bronco. Que eso era lo que él estaba buscando. Así las cosas, señores. Pues llegamos al final de esta entrega donde los Yankees de Nueva York, según los analistas del béisbol de las grandes ligas, dicen que van en el draft 2023. Tras un campo corto, nosotros no tenemos idea para qué o por qué, porque tienen a Anthony Ball y tienen al venezolano o su alperaza por ahí. No entendemos por qué, pero así el béisbol y ellos son lo que saben. Así es. Y lo que pasó con Anthony Rizzo y ese fuerte encontronazo que tuvo con Fernando Tatis Jr. Donde el primer avance de los Yankees de Nueva York salió lesionado. Nosotros te recordamos siempre, por favor, si tú quieres aportar un granito de arena al crecimiento de este canal, dale me gusta. Lo único que te pedimos es que le dé un buen me gusta aquí debajo de este video también, que dejes tus comentarios. Y nosotros tenemos aquí, verdad? Vamos a ver dónde aquí, aquí, mirando para allá o mirando para acá. Como ahí? Ahí tenemos a la tienda J.Y.A. Rosario L.L.C. en Amazon.com. J.Y.A. Rosario L.L.C. en Amazon.com. Bueno, bonito, barato, al mejor precio del mercado. Y también en Ebay tenemos Diamond Dio 7. Diamond Dio 7 en Ebay, cosas nuevas y usadas. Así que acompáñanos, compra y escribe ahí cuando haga cualquier tipo de compra, verdad? Valga la redundancia. Déjale saber que va de parte de Pedro Rosario y Béisbol Caliente RD para que te traten como un rey o como una reina. Como te mereces. Así las cosas. Yo soy Pedro Rosario. Esto es Béisbol Caliente RD. Y yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias. El cortecito del video se lo dejamos aquí. En el globo. Let's see what happens here. Actually, it looks like he almost got spiked.